Decíamos que hoy, mitad de semana, un poquito más, fútbol, porque hace unos días había llovido, un partido se jugó en parte y después se suspendió y otro se suspendió directamente, y hoy parece ser que la lluvia quiso acompañar, al menos para asustar un poquito, pero por suerte se jugaron los dos partidos, se completó la fecha que quedaba pendiente y jugaron nada más que River y Boca, o nada menos, porque no es común que en media semana River y Boca jueguen, y está Kike Cano, nuestro hombre del tenis, pero el hombre es completo. Tiene el pantaloncito de tenis, pero ahora no va a hablar de fútbol. ¿Cómo estás, Kike? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Dejo la regueta de lado. Deja la regueta, por favor. Ahí está, agarra la número 5. Y sí, se jugó un partido y medio, te diría, hoy, con 4 goles. Así que fue bastante lindo. Pero antes quisiera detenerme en algo, porque recién veíamos al diputado Tayana, el legislador Tayana, haciendo un homenaje por el centenario de Aníbal Troilo. Y hoy, 25 de septiembre, cumpliría 72 años Oscar Ringo Bonavena. Un gran. Un grande del deporte argentino, un gran boxeador. No quería olvidarme de ese otro, que hay que rendirle algún tipo de homenaje. Encima, hoy jugó Huracán, ¿no? Así que vamos. Exactamente. Pero nos metemos en el fútbol de hoy. Boca y River. Y para Boca, sobrellovido, mojado. ¿Por qué? Porque se cumplía el partido. Los dos tiempos de 14, 17 minutos que había que jugarlos. Y los aprovechó muy bien Racing. Así que vamos a las imágenes de ese partido entre Boca y Racing, que se jugó en el Alberto J. Armando. Y aquí aparecía el jugador estrella, Gustavo Bou. Aparecía a los 5 minutos después de que le bajara la pelota con el pecho Milito. Y aquí, de esta manera, derecha, cruzada, a ese palo, ahí a la rinconera, le convertía el primer gol para Racing. Y de esta manera igualaba la acción. Como le bajó Milito, ¿no? No, tremendo, tremendo. Y mirá este centro que le tira Marcos Acuña. Realmente muy bien desde la derecha. Y vos sabés que es un arma que ha estado utilizando Racing en los últimos partidos. Y aquí, nuevamente, mirá, Marcos Acuña. Al pedía mano Orión, pero sin embargo, otra vez de palomita, esta vez lo hacía Gustavo Bou, que terminó siendo jugador. O Orión tuvo que haber puesto las manos, diríamos. Sí. Más que pedir mano. Pero bueno. Pero bueno, no, pero se la tiró al mismo gol. Los dos goles al mismo lugar. Un golazo. Además, cancha mojada, pelota rápida. Tal cual. Y te digo, Boca durmió una siesta monumental en la bombonera. ¿Cómo está con los títulos hoy, eh? Te das cuenta. Pero bueno, así fue este partido. Boca intentó reaccionar después en lo que restó de este pequeño encuentro. Porque en 15 minutos simplemente Racing se lo dio vuelta. Después se dedicó a resistir. Boca terminó jugando con cuatro delanteros. Y el equipo de Roba Arena recibió por primera vez la derrota desde que, bueno, se hizo cargo el vasco del equipo de Boca Juniors. Hay que decir que de esta manera Boca sumó 10 puntos en el torneo. Se quedó con las ganas de sumar algo más. Racing, que sumó una victoria en cuatro fechas. Ahora suma 13 unidades y recordamos que el próximo domingo va a jugar a las 4 de la tarde frente a Belgrano. Y Boca lo va a hacer a las 18.15 por este mismo torneo. Frente a Quilmes en la bombonera. Esperemos que no le lleva de nuevo. Exactamente. Quique, ¿sabe que usted también hizo gráfica alguna vez? A mí me gusta poner los títulos del partido. A ver. ¿Sabe cuál fue el título de este partido? A ver. Lo anoté. Boca perdió en 37 minutos. ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¿Te gustaba, no? Me gustó. ¿Te gustó, no? Perfecto. ¡Te ríe usted, eh! ¡Bien mío! Bueno, a...